Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Sfera. Hoy vamos a analizar un móvil, sé que es algo raro en el canal y bueno, básicamente es algo también de tecnología. En este caso, lo que tengo aquí es el Wiko View y la verdad es que es un teléfono que me ha sorprendido gratamente. Primero de todo, me gustaría agradecer a los chicos de Wiko que nos hayan enviado el teléfono. La verdad es que hace un mes que lo tengo por aquí y lo he estado utilizando unas tres semanas como mi segundo teléfono. Es decir, con otra SIM que tengo, lo he estado utilizando para todo tipo de cosas, llamadas, fotos y demás. Y por lo tanto, yo creo que vais a tener una buena impresión. Primero os dejo con una pequeña review que he hecho con la cámara en la mesa, os he explicado las cosas más importantes del teléfono y ya por último os daré mi opinión acerca de este teléfono. Bueno, ya lo tenemos en nuestras manos. En la caja tan solo venía el terminal y el cargador y el cable USB, así que vamos a hacerle un pequeño repaso. Como estáis viendo, en su frontal la pantalla es 5,7 pulgadas, en 18 novenos, es IPS 720 de resolución y soporta hasta 5 puntos táctiles al mismo tiempo. En la parte superior tenemos el altavoz y la cámara frontal, aparte de, como veis por aquí, los sensores. En su parte inferior nos encontramos para conectar el cable USB y el pequeño agujerito para el micrófono. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido, subir y bajar volumen y en la parte superior el conector de auriculares. Y ahora lo bueno viene por la parte de atrás, es que nos encontramos su ranura para el altavoz, nos encontramos el lector de huellas dactilares, el flash y la cámara. Debo decir que este smartphone me ha sorprendido muchísimo, ya no sí por el mismo smartphone, en el mismo sentido de la palabra, sino que estamos hablando de un terminal de 140 euros que monta un chip Snapdragon 425 MSM 89 y 17 Quad-Core 1,4 GHz Cortex A53. Al mismo tiempo viene con 3 GB de memoria RAM, 32 GB de memoria ROM y, bueno, pues tiene la típica capacidad, la conectividad de Bluetooth, Wi-Fi, redes 4G, un peso de 160 gramos, un tamaño bastante comedido. Pero eso no es lo más interesante, lo más interesante de este teléfono quizá es que, como veis, el cristal es casi todo el frontal y por aquí en el lateral nos encontramos una pestañita, no sé si la veis, y esto nos permite algo muy interesante, que es que se desmonta la carcasa exterior, por tanto se puede cambiar de una forma muy fácil y nos permite que podamos apreciar el teléfono desmontado, como estáis viendo, la carcasa, y de esa forma tenemos acceso al sistema que utiliza. Como os he dicho, tiene 32 GB de memoria ROM, pero podemos ampliarlo hasta 128 GB utilizando una microSD y tenemos al mismo tiempo multi-SIM, es decir, podemos utilizar dos SIMs. Eso es algo muy interesante. La batería de 2.900 mAh se puede desmontar, se puede retirar y cambiar, algo que también es muy interesante, pero ya sabéis que la mayoría de teléfonos, a día de hoy, esto no se puede hacer y es algo que a lo mejor nos puede llegar a interesar dentro de un tiempo, el poder cambiar la batería. Vamos a volverlo a montar. Como veis, es un proceso muy sencillo. Ahora mismo no tiene ni tarjeta SD ni SIM, porque ya he hecho las pruebas, lo he estado utilizando yo durante 15 días, este teléfono, pues el montaje es bastante sencillo, ya vuelve a quedar completamente bien. Y debo decir que de las cosas que más me han sorprendido en este terminal es que es bastante fluido, es decir, la capa de personalización de Wiko es bastante sencillita y nos permite que podamos utilizar Android de una manera muy fluida. En este caso, os debo decir que este teléfono viene con Android Nougat, Android 7, y otra de las cosas es el lector de huellas dactilares. Yo tengo un terminal bastante más caro y la verdad es que me ha sorprendido mucho que el lector de huellas dactilares de este dispositivo sea tan fluido. Os lo voy a mostrar ahora. Básicamente me he configurado los dos dedos, entonces puedo iniciar sesión o con la izquierda o con la derecha. O sea, es que para todos aquellos que no sepáis, pues resulta que yo soy ambidiestro y algunas cosas las hago con cada mano. Entonces ahora cuando el teléfono acabe de iniciar, que es un poquito lento en este aspecto, como todos los terminales, vamos a iniciar con la huella dactilares. Apreto. Ahora bien, vamos a rechazar esto. La fluidez del terminal es muy buena y esto lo podemos ver en algunas cosas como en algunos juegos. No es un terminal diseñado específicamente para juegos, pero la verdad es que está bastante bien también incorporar radio y viene con unas cuantas apps ya preinstaladas. Sin duda, la verdad es que es un terminal que por precio merece bastante la pena, pero os quiero hablar de algunas de las características de este teléfono. Wi-Fi 800 2.11 BGN, tenemos USB 2.0, Bluetooth estéreo 4.2, USB OTG está soportado para que podamos conectar el típico cable y diferentes dispositivos. Se puede sincronizar con el ordenador como casi cualquier teléfono. Tenemos el jack de 3,5 que nos sirve para auriculares y radio. Y luego otra de las cosas que más utilizaremos serán las cámaras de fotos. En este caso, monta una trasera de 13 megapíxeles en esta trasera y una frontal de 16 megapíxeles. Vamos a hacer una prueba a ver qué tal se ve para que podáis ver. Ahí, vamos a abrir la cámara y en este caso lo que veis es la parte trasera del ordenador que está bastante bien y si le doy la vuelta podéis ver la cámara. Ahí está, cómo está grabando. No sé por qué. Ah, vale, es que sois vosotros que no veis bien. Ahí está. Y en este caso, la verdad es que las dos cámaras son bastante guapas y bastante fluidas. Una opción que me gusta muchísimo es que en el frontal si hacemos una foto vale, perdón, disponemos también de flash. Eso es algo que no todos los terminales llevan y que me ha parecido curioso. En cuanto a las cámaras debo decir que ambas soportan HDR lo cual nos permite hacer fotos bastante fluidas y eso os lo enseño en estas muestras de fotos que he podido realizar con la cámara que la verdad es que tanto con la frontal como con la trasera son bastante guapas. Bueno, para finalizar voy a dar mi opinión. En la review hay un detalle que está mal. La cámara frontal no soporta HDR, solo la trasera. Pero bueno, voy a daros mi opinión ya digo que después de dos semanas de utilizar este teléfono a diario y la verdad es que me he sorprendido gratamente. 3 GB de RAM, su procesador no está nada malo, o sea, puedes disfrutar algunos juegos aunque ya sabéis que es un teléfono de precio comedido. Estamos hablando de 140 euros nuevo. Hablamos también de que su carcasa trasera es de plástico, podemos añadir una funda pero se retira, podemos cambiar la batería, podemos añadir dos sims, una memoria, una tarjeta micro SD para ampliar sus 32 GB a 128 GB aunque este modelo me parece que está en 32 y 64 GB. Por lo tanto, que sepáis que se puede escoger en ambos. La verdad es que el teléfono es muy fluido, la capa de personalización de Wiko en este teléfono va bastante bien. Sí, es Android 7, no GAT, pero aún así yo creo que el teléfono me ha gustado mucho por el tema de que la batería aguanta bastante, esto hay que decirlo. Por lo general, en los smartphones tenemos una duración de un día de batería, este pues básicamente es lo mismo un día de batería, su carga es algo lenta pero la verdad es que eso tampoco es un punto determinante porque por lo general yo suelo cargar el móvil por la noche y no suele haber mucho problema, tiene tiempo de sobra. Ahora bien, en cuanto a experiencia de usuario me parece que es un acierto este tipo de teléfonos, el que puedes cambiar la batería es un acierto para mí, ya sabéis que la mayoría de terminales de más alta gama son de la parte gasera de aluminio, vienen completamente cerrados, para desmontar la batería hay que abrirlos completamente y entonces yo creo que por 140 euros un terminal con estas características, selector de huellas que también funciona bastante bien, es decir, aunque ahora ahí está, ahora no me la reconoce, no sé por qué, básicamente creo que es por el tema de la piscina y demás, pero bueno, sí, sí que se ha encendido, entonces yo creo que en esa relación de precio, Wiko lo ha hecho muy bien, en cuanto a las fotos, voy a hablar un poco de la cámara de fotos, pues ya sabéis que el smartphone no es solo para hablar, porque para hablar está muy bien, para escuchar música y demás, está genial, pero en cuanto a las fotos sí que hay cosas que decir, su cámara trasera hace unas fotos increíbles, como esas muestras que habéis visto, eran fotos en las que las plantas estaban completamente a la sombra, la función de HDR junto con el software de Wiko para la cámara hace que esas fotos sean espectaculares, pero no solo eso, en su cámara frontal tenemos también un pequeño flash, un detalle, guco cuanto menos y la verdad es que también hace muy, muy buenas fotos, o sea, ideal para hacerse selfies, porque la verdad es que en ese aspecto yo creo que la han bordado es un pequeño detalle. Ahora bien, es el primer teléfono que tengo así de pantalla completa, a mí me suelen gustar con los mandos abajo, aunque el mío solo tiene un botón abajo, pero también los integra en pantalla y yo creo que es un acierto porque hace que la pantalla sea más grande, es decir, da la sensación de que el teléfono es más grande. En definitiva, ¿crees Asaltador que es una buena opción de compra? La verdad es que ya sabéis que en el canal no toco mucho del tema de smartphones, porque básicamente, pues sí, soy usuario de smartphones como todo el mundo a día de hoy, pero no suelo hacer muchos análisis de teléfonos. En este caso, pues me ha gustado la experiencia. Yo creo que 140 euros es un precio que merece la pena por este teléfono. La verdad es que si me preguntase si me lo compraría, la respuesta es que sí. La verdad es que por ese rango de precio encuentro que el teléfono va muy bien, muy fluido, la cámara de fotos muy buena y yo creo que es donde lo tenemos que mirar, en ese rango de precio. Aparte, como os digo, la característica de que se puede desmontar la tapa y demás, es algo que a mí me gusta bastante para poder realizar el cambio de batería. Si no sabéis que cada dos años o así, la batería empieza cada vez a cargar menos y suele ser un problema porque por lo general acabas cambiándote de teléfono. Así que yo creo que es un acierto por parte de Wicco. Ahora bien, chicos, la review extendida la tendréis en un link en la descripción del vídeo donde vais a poder ver todas las especificaciones y análisis extendido del vídeo que digo en la descripción. También tendréis un link de compra y cualquier cosa más, pues ya sabéis que podéis dejar cualquier tipo de duda o comentario aquí abajo en el box de los comentarios. Y ahora bien, chicos, no tengo más que decir. Espero que os haya gustado. Si es así, sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.